Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Se cayó una de las primeras causas contra Milagro Sala, el primer motivo por el cual fue detenida hace 2.029 días, la causa conocida como los huevazos. Y sí, hijo, en una cultura como la nuestra, era lógico que a la líder de la Tupac la detuvieran por los huevazos que tuvo la Tupac para construir dignidad, ¿o no? El tema es que la causa siempre fue un chanchullo, un mamarracho, o sea, todo lo que tenía que ser para ser la principal propuesta política de Gerardo Morales. Ayer, la Cámara de Casación anuló la condena por los huevos que Milagro Sala no tiró en un acto donde Milagro Sala no estuvo. La condena por el arrojo de huevos por interpósita persona quedó sin efecto. Una causa que, repasemos, se armó sin pruebas. No había una sola prueba que vincule a Milagro Sala con un acto en 2009 donde le arrojaron huevos a Gerardo Morales. Un acto donde la Tupac no había asistido como agrupación. Y de hecho, los manifestantes eran sectores enfrentados a la Tupac. A Milagro la condenaron sin pruebas porque, bueno, ya lo explicamos, la justicia jujeña aplicó cierta lógica. Milagro le dio casas a los que no tenían casas, escuela a los que no tenían escuelas, hospital a los que no tenían hospital, ambulancia a los que no tenían ambulancia, piletas a los que no tenían piletas. Bueno, si alguien le había tirado huevos a Gerardo Morales, que no tiene huevos, lógicamente había sido Milagro Sala. A Milagro la condenaron por la declaración de un solo testigo, que dijo que Milagro lo había presionado para que fuera a tirarle huevos a Gerardo Morales y que él no había ido. O sea que, de haber existido esa presión, bueno, claramente no fue tan fuerte. Fue algo más parecido a la presión que puede ejercer, no sé, la actual defensa de talleres. Pero no, ni siquiera fue el tipo. Porque después supimos que el único testigo trabajaba para Gerardo Morales. O sea que ese testimonio fue como no terminar los mandatos presidenciales, como cagarse en las banderas históricas, como vender el partido a los intereses del neoliberalismo. O sea, un invento radical. Ojo, Menem hizo lo mismo que vos estás diciendo y no era radical, era peronista. Bueno, pero Menem no se fue antes de tiempo. Es lo menos grave de todo lo que dijiste. Todo lo demás lo hizo. Bueno, pero ¿quién sos vos? ¿Felipe Piña? ¿Qué haces? ¿Revisionismo histórico? La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso de la defensa de Milagro Sala y dispuso a anular la condena contra la líder de la Tupac Amaru, que en su momento el Tribunal Oral Federal de Jujuy le había ofrendado al gobernador Gerardo Morales. Como dice el amigo Rinconet, Gerardo I, Vizir de la Puna, Marajá del Potosí, Sar de los Siete Colores, Marqués del Edesma, Protector de la Justicia, Orgullo Radical y Azote de Dios, en el marco de su campaña electoral en junio pasado. Se venían las elecciones y el único logro de gestión que Morales había logrado lograr logrando era la prisión de Milagro Sala, ratificada por esa condena infame. Se trata de la sentencia a tres años y medio de prisión por daño agravado y amenazas coactivas en la antigua causa del escrache con huevazos de 2009 al entonces senador radical. Daño agravado por ausencia habrá sido, ¿no? No sé cómo fue. ¡Ay, Milagro Sala me hizo daño! Pero Milagro Sala no está acá. Eso es lo que me daña, su ausencia. Aparte, ¿cómo son las amenazas coactivas in absentia? Es un mensaje mafioso de la Tupac. ¿Qué mensaje? No hay nadie de la Tupac acá, Gerardo. Típico de la mafia. Además, Milagro ya había sido condenada por el mismo hecho, que no fue un hecho, ¿no?, como instigadora en 2016. Una condena que también incluía trabajo comunitario. Sí, aunque no lo creas, la justicia de Jujuy condenó a Milagro Sala a que hiciera trabajo social, que es lo que hace todos los días, ¿no? Es como si condenaran a Fernando Iglesias a hacer el ridículo. Es como si condenaran a María Eugenia Vidal a cambiar de domicilio y poner cara de ¡Uy, se me perdió el perrito! Me acabo de comprar pochoclos y garrapiñadas donde creo que mi abuela me compraba porque es un señor que hace 44 años que está con el puesto y la verdad que estoy feliz de volver a mi barrio. Muy, muy feliz de volver a mi barrio. Ay, ¿no saben lo lindo que fue venir a mi barrio, a la carnicería donde compraba y a la verdurería cuando era chica, a ver a las vecinas de mi cuadra? Ahora los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Liliana Catucci, que, bueno, no son jujeños y no fueron puestos a dedo por morales, digamos todo, consideraron que se trata de delitos prescriptos y resolvieron enviar el expediente al Tribunal Oral Federal jujeño para que se dicte una nueva resolución conforme a derecho. El problema es que el Tribunal jujeño es más de obrar conforme a la derecha. El abogado de Milagro declaró, lo que les dijo hoy la Sala 4 en pocas palabras es que lean el código, lo apliquen, ajusten un poquito la calculadora, cuenten bien los plazos y declaren la prescripción y sobre sean a Milagro Sala. Se abre una luz de esperanza porque si hay ajuste, hay chance. O sea, está buena la estrategia del abogado. Por supuesto, el problema es que Gerardo Morales se encargó de que Milagro Sala tenga en Jujuy más causas que la diabetes. La persecución a Milagro en Jujuy es como YouTube, Facebook y los autos que se conducen solos. Los inventos más grandes del siglo XXI. La cantidad de causas judiciales contra Milagro hace que hoy por hoy el 99,99% de los argentinos no sepa exactamente por qué está presa una de las dirigentes sociales más relevantes de la historia argentina y parlamentaria del Mercosur, por cierto. Busca fuera, busca fuera, por eso es parlamentaria. Che, estuvo presa durante todo su mandato como parlamentaria del Mercosur. ¿De qué fuero me hablar? Ah, no sé, yo en política prefiero no meterme. Desde que asumió como gobernador en 2015, Morales no abrió una sola fábrica, no inauguró un solo barrio nuevo, no construyó una sola cloaca. Eso sí, te inventó una causa contra Milagro por semana. Van cayendo esas causas porque tienen menos sostén que mis tetas. Che, tengo que hacer algo con esto en serio, siento muy tetón. Se van cayendo las causas, pero queda un entramado de expedientes con más irregularidades que negociado macrista. Y de hecho, la prisión a Milagro Sala es un negociado macrista. Milagro Sala presa en negocio para los Blacker. Los Blacker fueron cómplices de la dictadura. Los Macri también. La prisión de Milagro es una continuidad de la dictadura por la vía radical. Sí, por la vía del Partido de la Democracia convertido en el partido de Gerardo Morales. Cayó más abajo que las acciones del Barça después de la ida de Messi. La causa que desempolvó este año el Tribunal Oral Federal, integrado por Mario Juárez Almaraz, Alejandra Cataldi y María Liliana Snopek, los tres denunciados ante el Consejo de la Magistratura, llegó a juicio con siete años de demoras. Se puso bíblico el tribunal, ¿no? Al cabo de siete años harás remisión, dice el deuteronomio. ¿Por qué tenés eso en la cabeza? No, no tengo la menor idea. Es como la formación original de Magneto. Eri, Javier, Elías, Pepe y Juan. No sé por qué lo sé. Pese a que Milagro Sala no participó del escrache de octubre de 2009, el 28 de diciembre de 2016 fue condenada a tres años de prisión como instigadora de daño agravado, junto con Graciela López y Ramón Salvatierra como coautores. Sin haber ido ninguno de los tres, sin que nada vincule a Milagro con ese lanzamiento de huevos, no encontraron ni una receta de tortilla de papa que la vincule. Lo único, el testimonio de un empleado de Morales. Imagínate esto, un acto en el que no estás, alguien le tira un huevazo a Macri. Vos no estabas en ese acto, pero te meten en cana porque Majul dice que fuiste vos. O sea, un empleado de Macri. En aquel fallo, el Tribunal Oral Federal jujeño entendió que el delito de amenazas estaba prescripto y por ende lo sobreselló. Pero, en junio de 2017, tras las apelaciones, la misma Sala 4 de Casación, integrada entonces por Carlos Germignani y los jueces tenistas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, sí, los mismos que visitaron tanto a Macri que ya les dicen kit de playa, los mismos que visitaron tanto a Macri que ya se reclinan solos, ellos confirmaron la condena por instigación, pero además consideraron que las amenazas no estaban prescriptas y le ordenaron al TOF de Jujuy dictar una nueva sentencia por ese delito. Persecución al palo, o sea, si el loafer es el uso político del sistema judicial para lograr la muerte política y jurídica de los políticos progresistas en la región, Jujuy es el cementerio. Si el loafer es una herramienta de la derecha, Jujuy es la ferretería. Con dos jueces que ya habían fallado por la absolución en 2016, más la prima hermana de la pareja de Morales, que es Snopek. ¿Qué garantiza más la independencia del Poder Judicial que tener jueces parientes tuyos? Ese tribunal impoluto, intachable, confiable, bueno, resucitó la causa en plena campaña electoral. Y Gerardo Morales salió por los medios jujeños a pedir siete años y medio de prisión para Milagro y su encierro en el penal federal de Güemes. La prisión de Milagro fue su promesa de campaña. Además, el caso tiene más irregularidades que el arbitraje en la Colmebol. En 2015, el tribunal oral federal jujeño le negó al imputado Salvatierra su derecho a designar a un defensor particular y le impuso uno de oficio. Insistimos, estamos hablando de un supuesto lanzamiento de huevos, ¿no? Se hizo un reclamo que la Corte Suprema demoró cuatro años en convalidar. Mientras tanto, sin posibilidad de ejercer su derecho a legítima defensa, fue condenado dos veces. El otro punto que derivó ahora en la nulidad tiene que ver con la prescripción de los delitos y las interpretaciones del tribunal oral federal jujeño a partir de la sentencia de Ornos, Borinsky y Gemiñani en 2017, cuando ese tribunal les ordenó dictar otra sentencia por amenazas. Los jujeños interpretaron que eso interrumpía la prescripción. ¿Por qué? Porque les pintó, porque jujuy, porque el loafer es persecución mediante una justicia que prescinde justamente de la justicia. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos podés dar una mano, por favor, entra a peroncho.ar y suscríbete. Empezá a formar parte de esta comunidad organizada. Los embajadores de Estados Unidos visitaron a Macri en las horas previas y en las horas posteriores al envío del armamento a Bolivia. O sea, se va desmadejando el asunto y quedan a la vista los hilos. Sobre todo, los hilos que manejaban a esa marioneta de ojos celestes que tuvimos como presidente. Edward Prado y Noah Mamet visitaron la Quinta de Olivos en momentos claves para el envío de material bélico. El contrabando no fue por mera simpatía con el golpe. Fue porque teníamos un gobierno al servicio de quienes estaban armando el golpe. De acuerdo al gobierno de Bolivia, el punto de partida del derrocamiento de Evo Morales lo dio el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, así como Arquímedes dijo, denme un punto de apoyo y moveré al mundo, Mauricio Macri dijo, denme un punto de partida y empiezo a contrabandear armas, no se preocupen. Sobre el mismo tema, o sea, sobre la misma estrategia de Estados Unidos para remover gobiernos populares con la excusa de que son corruptos e instalar gobiernos que les permitan a las empresas norteamericanas apropiarse de los recursos naturales y de los mercados de esos países, hay que decir que el gobierno nacional ampliará la denuncia por contrabando de armas porque se supo que el mismo día en que los gendarmes argentinos partían hacia Bolivia, donde se repartirían las municiones entre las fuerzas bolivianas para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales, en la Casa Rosada se congregaron Mauricio Macri, la ministra de Seguridad Patricia Ulrich, el canciller Jorge Forí, el jefe de gabinete Marcos Peña, el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el titular de la Gendarmería Nacional Gerardo Otero. Peña, Pompeo y Otero no estaban en la denuncia original del gobierno argentino. Ahora atroden. Van sumando acusados. Esto es una buena noticia sobre todo para Uruguay, que ve con muy buenos ojos recibir prófugos millonarios argentinos. La jueza María Servini dictó la falta de mérito para la titular de la AFI, Cristina Camaño, en la causa en la que está acusada por la filtración de las identidades de agentes de inteligencia en el marco de la causa por espionaje ilegal del gobierno de Cambiemos. Los macristas habían intentado detener la investigación acusando a Camaño de revelar la identidad de los espías. Se ve que el macrismo quería ampararse en el clásico derecho a delinquir, que en Argentina se conoce como la doctrina Peña Brown, o sea, delinquir con la anónima. En Córdoba también se implementará la combinación de vacunas para completar la vacunación. Y además, atención, se incorporó el sargento Cabral como vacunatorio. ¿Qué es el sargento Cabral? Bueno, el templo, ¿no? Para Córdoba la mona es Dios, la religión es el cuarteto y el sargento Cabral es el templo. No las llevo a misa, pero las traigo al sargento los viernes. ¿Azancamos bien el fin de semana? Ve vos. ¿Cómo se puede hablar? Ve. ¿Ahora qué hay vacuna? ¿Te vas a vacunar? Ve vos. El sargento en Córdoba es una medida de tiempo incluso. No sabe cómo la extraño. Hace como tres sargentos que no la veo. Tres baile, tres semanas, tres sargentos. Che, si nos querés dar una mano y no querés entrar a Mercado Pago, podés hacer una transferencia. Acá está el alia de CBU, Cristina.es. Todo un rayo cristinizador. Y si estás a peroncho.ar, también está el número de CBU y también está el CBU en Banco Credit Cop para quienes quieren ir por la banca solidaria. Alberto salió a responder la operación más berreta de la oposición de esta semana, ¿no? Porque ya la semana que viene, obvio, llega otra más berreta. Siempre se supera. Alberto dijo, es muy indignante, no hay nada peor que explicar lo que uno no hizo. Bueno, es más o menos lo que le pasó a Mauricio Macri con los jardines de infantes, las escuelas, los hospitales, las rutas, ¿no? Explicar lo que no hizo. El gobierno nacional incorporará mil científicas y científicos a 16 organismos entre los que se encuentran el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el INTA y el INTI. También habrá mejoras en la política salarial y la recategorización de personal científico tecnológico. La derecha, por supuesto, se pone a tomar nota porque son mil personas más a las que van a tener que despedir apenas vuelvan al gobierno. Ojalá eso no pase por el momento. Esto que pasó es hermoso. Por favor, miren a Fernando, corralado por Feynman y Majul. Y no es una continuación de la saga del planeta de los simios, la lucha interna. No, no, no. Es que los Focus Groups le dieron mal a Fernando Iglesias y el macrismo quiere mostrar una imagen más de autocrítica. Para empezar, en ese momento no estaba ni siquiera publicado la presencia de Florencia Peña. Sí, pero de otras mujeres. Bueno, había otra mujer que efectivamente asistió, creo que 60 veces, en horarios entre las 9 y las 2 de la mañana. ¿No estás arrepentido de eso? ¿Eh? ¿No estás arrepentido de haber hecho eso? No, la verdad es que no, me parece que... Pero hay una cosa un poquito burlona y machista. ¿Un poquito o mucho, quizás? La pide disculpas. Usted no pide disculpas. No creo. Me parece que la ironía forma parte... Yo repito lo que dije antes. Si yo tuviera pruebas, denunciaría. Como no tengo pruebas, no denuncio. Déjeme decirle que yo no comparto... A mí me parece bien que ustedes no compartan nada. No, 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 nada. Yo de este tema... No, nada, no, nada. A mí no me... A mí... Yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Mucho cuidado con este tipo de cosas. En esta mesa vos dijiste, los escándalos sexuales siempre se vivieron en Olivos con los gobiernos peronistas. ¿En esta? No hubiese pasado. Vamos, vamos, vamos. Y dijiste... Y en este gobierno también. Entonces la pregunta es, ¿qué escándalo sexual sabés que se vivió en este gobierno? Lo que yo estoy diciendo es que sería inverosímil con cualquier gobierno, que no fuera este u otro gobierno peronista, cualquier rumor de escándalos sexuales. Circulan por la Cámara de Diputados desde hace un año y circulan... ¿Y escándalos sexuales en este gobierno? Y circulan y circulan... No, pero no hay que hacerse nada con los rumores. Perdón, puedo terminar, puedo terminar. Sí, sí. Circulan. No, a ver un momentito, un momentito. Vamos, vamos, vamos... Pero déjame terminar. Sí, puedo terminar. No, pero vamos un momentito. Pero rumores, no reproduzcamos rumores. ¿Por qué no? Porque si yo... Digo, los rumores que deben correr sobre todo nosotros deben ser... Yo reservo, me reservo el derecho de sospechar. Yo escuché durante un año y durante un año de diferentes fuentes... Si es un rumor, no lo repita. No lo repita. Perdón, perdón, perdón. Vos hacés lo que te parezca... No, es que yo prefiero que no lo repita. Yo, bueno, yo lo que digo es otra cosa. ¿Tienes toda la libertad de decir lo que quiero? Yo tengo toda la libertad, como no tengo pruebas de ser irónico, no dije absolutamente nada. Porque si vos te fijás en la frase, es una frase referida a la cuestión... Es una frase referida... Usted no pide disculpas. Yo no dije eso y me reservo el derecho a ser irónico. ¿Qué majul te diga que no hay que repetir rumores? Es como el colmo de los colmos. Es un choque de dimensiones. Me faltó que Fernando Iglesias le responda... Che, no hay que agredir a la gente en Twitter. Y listo, se mandaban... Pum, a la mierda, a la Matrix. Esto generó una ola de trolls que se pusieron del lado de Fernando Iglesias y empezaron a bardear a majul y a Feynman. Twitter hoy fue una fiesta. Es tremendo. Feynman y majul enseñándole moderación a Feynman Iglesias. Yo creo que no estábamos preparados como generación para ver esto. O sea, ¿cómo será el arroyo para que el chancho lo cruce al trote, no? Y lo peor, majul y Feynman le dan la oportunidad de pedir disculpas a Fernando Iglesias. Y Fernando Iglesias no lo hace. Todo lo contrario. Mira, tenés que ir a esa mesa y ser el más cínico, mentiroso, provocador y violento. Es increíble. Es el Messi del cinismo. El Usain Bolt de la mentira. El Michael Phelps de la provocación violenta. Ah, estás re desactualizado en materia olímpica, loco. No viste ni un nada de los huevos. Son muy temprano. Florencio Randazzo presentó un spot en el que él mismo queda como un boludo y Cristina como una genia. Yo no sé. Te están robando la plata, Florencio. Mira el spot. Bueno, seguro ya viste el spot vos que estás del otro lado, pero vale la pena verlo de nuevo. Una joya. Oíme, Florencio. Estuve pensando. Vas para gobernador y no a las PASO como presidente. No, no, no. Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo. Vos cumplís. Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir. La puta madre. Cristina, me diste tu palabra. Me importa un culo la palabra. Si vas como gobernador, ganás. Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso yo puedo ser presidente y Daniel no. Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontra con todos y la puta madre que... Cristina, no te entiendo con tantos pi, pi, pi. Le dijo que no a Cristina. Te dijo que sí a vos. No todos son los mismos. Florencio hace bien. Hay de todo. La discusión con Graciela Borges es hermosa. Y dejen claro que le ofrecieron ganar la provincia de Buenos Aires y Florencio le hizo perder la elección a todo un proyecto de país porque no quiso ocupar ese lugar. Te está diciendo, básicamente, si sos peronista no me vote porque traicioné a la conducción. Y si sos antiperonista no me vote porque soy peronista. Es hermoso. Se asume él como motivo de que haya ganado Macri. Bueno, Florencio, a ver, por si nos faltaba motivo para admirar a Cristina, gracias por este video. Además, si te pareció poca cosa ser candidato a gobernador, ¿por qué ahora te va bien ser candidato a diputado? Es como... Anda con tu jefe que te explique. Lo de puesto menor no funciona así. El aplauso del día es para Cristina por mandar a cagar a Florencio en 2015. Claramente, no hace falta explicar. El video de Florencio es el motivo por el cual aplaudimos a Cristina. Llega la construcción colectiva del chiste, el peroncho delivery, llega el top 3. Ayer te preguntamos evidencias de que la familia de tu pareja es la familia negri. Algunas de las mejores respuestas son estas. Puesto número 3. Evidencia de que la familia de tu pareja es la familia negri. Estamos viendo Titanic y mi pareja grita, que hagan algo, hay que evitar que se salven más vidas. Una genia, Dayana Percara, que también está en el puesto número 2. Es la autora del puesto número 2 también. Nos fuimos a vivir juntos y su padre me acusó de hacer abuso de mis privilegios, privación de la libertad de un sometido y de haberle sacado el hijo a su madre. Dayana, para mí, debe de haber sido novia de un negri. No queda otra, no podés saber tanto. ¿Qué pasó? Puesto número 1, puesto número 1. Cuando llegamos de visita, ya están indignados por algo que voy a decir en la sobremesa. Me encantó esta de Ricardo Bedel. Muchísimas gracias. Son el mejor público del mundo. Somos poquitos, pero son buenísimos. Son buenos. Bueno, excelente. Muchas gracias por participar, por supuesto. Recordá que también nos podés ayudar haciendo que tu teléfono lea este código QR. Si estás en el extranjero, hay gorra internacional con PayPal, que el nombre mismo ya te lo dice, ¿no? Pago, compañero. PayPal. Mándanos un choridólar, por favor. Muchísimas gracias a la gente que nos ayuda a hacer esto todos los días. Gracias, como siempre decimos, grasas totales. Así se termina este Peroncho. Volvemos, siempre volvemos. Somos peronistas. Mejores el lunes. Estimulá el algoritmo como si fuera la actividad industrial y vos un gobierno peronista. Y cuídate, cuídate mucho. No le de motivo de festejo a los leuco. Soy Manuel Rodríguez. Peroncho. Rodríguez, por parte de mis hijes. Peroncho, por parte de Juan, Eva, Néstor y Cristina. Graciosos y valientes siempre. Che, de verdad que tu y tetón, pero son tetas chiquitas. Son tetas. Con zeta. Proc�� precisa. Proc�부터. 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 Proc訴. Procigne. Proclude. Proc Cinderella. Proc crochet. Proc schneさ. Proc beverage. Procreso. Proc cuánt endure. ProcIE. Proc웠. Procdade. Procological. Proc悦 congestion. Procorneys. Procouncer. Procilim. Proc patience. Procume increasingly. Gracias por ver el video.